bueno muchachos bienvenido a mi canal al vengador pues estamos con parking master multiplayer algo así se llama el juego pues es un gran asombroso juego de carro de carrera vamos a enseñarles todo lo que tiene puedes cuadrar puedes jugar online y todo si este vídeo llega a más de 100 vistas subiré un método de ganar mucho dinero en el juego y compré este carro pero vamos a enseñarles todos los carros ahora tiene bastantes carros voy a enseñar también en modo multiplayer y todo es como un car parking similar pero un poquito para mí tiene más gráfica tiene más gráfica que el parking las tengo al full pues esto es como una Volkswagen se me parece este no sé si es un Toyota de los viejos no se ve que lo es pues esto es una Peon este es no sé si un Toyota este es Volkswagen este es otro Toyota más no sé si es otro Toyota y esto es no sé si es un Volkswagen otra marca no sé que ha marcado aquello esto pues se ve bien guapísima el Volkswagen pero no sé que marca es este espero que no me equivoque si no es maldad esto es Toyota pues nada pues todo ya sabemos que este es maldad maldad así es maldad por aquí este es no sé que esto si un Honda Toyota lo que sea pues pasamos por aquí después este es un Honda obligado es una así la honda se ve bien guapísima este es el Volkswagen no sé si es la GT este es una pinche madrina no sé que marca es esto lo tenía marcado pero no sé esto es la patrulla esto es precio con la patrulla esto es esto es un carro bastante bueno no me recuerda el nombre de él pero si lo he visto por ahí están acá el parking y este es la minicupe ya saben que pues hay bandante bandantes carros vamos a darle a los más reconocidos y a los más que a uno le gustan vamos a darle para adelante para no perder tanto tiempo aquí está no sé si este es 2000 ese 2000 no sé si es ese no sé si eso es mal de aquello este es Honda Civic esto es una huevota pues aquí tengo este un BMW yo creo que es si no me equivoco este es deportivo este se vive guapísimo vale oro y luego le está bien difícil de conseguir o por aquí tenemos más esto era no sé qué marca es eso BMW aquí tenemos el Nissan 360 o 360, 370 que sea que por aquí tenemos BMW otro más este otro otro guagua otra hueva no voy a decir que marca es pues no se nos reconoce este es un antiguo este como que lo escucho por acá pero no sé que marca es este es este se ve guapísimo el nivel 7 se me desbloquea en 7 días este es un antiguo este carro y tiene como booty ese día que tiene como booty pues lo que le falta al juego el booty tiene antes de seguir aquí está su barro pero bien guapísimo luego le falta juego si es eso vamos a darle por aquí al personal eso le falta booty tiene llantas, tiene alerón, tiene luces, neón tiene pegatina, tiene suspensión, tiene para mejorar que esto es lo de mejorar le puedes ponerle todo esto, mejorar y vamos, vamos para el modo de un jugador pero no, vamos para el de múltiples para no hacerlo perder déjame enseñarles rapidito los carros deportivos carros deportivos, me enseño lo más que corren voy a darle para atrás aquí, aquí ya está vamos a ver si también podemos cogerlo por las clases y verlo aquí está el Bugatti creo que es ese otro Bugatti más no sé si me estoy equivocando ese pues es un ese se llama super, super algo así se llama aquel esto no sé cómo se llama ahí yo ni me pregunten pues este ya saben que este es el del Skyline Skyline es un GT no sé si me estoy equivocando yo es como un GT ese no sé qué este es no sé si es más Laren seguimos por aquí más deportivo ahí está Peon oh guapísimo tiene 300 y pico de de kilómetro de todo su freno perfecto estos carros están buenísimos valen 2 millones pero es más caro vale 3 pues vamos a múltiples ya rápido para que veas a múltiple múltiple es chupede lo único malo que tiene el lo único malo que tiene el juego es los anuncios eso es lo que odio vamos a entre una sala pues siempre sala americana porque te vas a meter a otra no hay español no hay solo español pues de mi te puro pues si acaso hablan español pero no sé titi club fortnite tigresa tigresa seguro que hablo español pero no sé vamos a meterlo aquí a este car12 pues sí pues aquí también puedes vender carros puedes comprar carros buenísimo y si este video llega a más de 100 vistas pues voy a subir el método de ganar muchos chavos rápido vamos a una hora te hace un millón o más vamos a ver a donde están pues después en el mapa oh hay tantito reunidos en un sitio están vendiendo carros cuando están en azul que te aparecen en el mapa hay uno que está vendiéndolo aquí hay otro que están vendiéndolo allá pero aquí exageran en los precios en verdad que si tú quieres un carro bueno y que tenga un diseño bueno pues vale la pena así este carrito con buenos diseños ya si no me vale la pena comprar un carro que tenga un diseño malo como antes está sencillo si tuviera más diseño pues sí este carro vale 170 180 lo vendería como en 250 o 300 así me es mito pero es sencillo porque aquí es así estoy bregando uno más cañón vamos a ponerle aquí de esto vamos a pegarlo vamos a meterlo yo espero que yo no esté hablando vamos a parar vamos a ponerle para aquí vamos a bajarnos chondrina vamos a bajarnos a ver que carro es por aquí mira que están viendo este es una corbeta yo creo ahí si está en mi switch y lanza oh aquí está él está diciendo ahorita aquí está este y están vendiendo los carros en 81 21 no puedo saber se ve guapísima pero este diseño está allí lo puedes comprar tú no sé cuánto vale se vuelve 120 que carro es ese este es un buesuago ojo el escala el escala yo lo tengo yo tengo mi escala y este está pidiendo un millón y ese diseño obligado que se silla el escala el escala todo el escala el escala el escala el escala bueno mi gente esto es lo que quería enseñarles este parking master multiplayer el escala el escala el escala está super guapísima lo que no tiene juego es booty si le ponen booty a los carros booty 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 pues entonces sí que se van a arranquear por encima pues puedes también retar a la gente aportar dinero puedes aportar de vamos a tirarle de mensubishi no tiene más cuello que el mío esta no tiene coche puede aportar hasta 20.000 yo creo vamos a a montar para que ustedes vean vamos a meterle aquí ah no este puede vender a los muñequitos abre y no esta esta 20.000 puede cuadrar de 5.000 esta 20.000 y carrera de arena resistencia sí carrera carrera tiene unas cuantas carritas para correr con jugadores y retarlos pues más tarde si este vídeo llega a mucha pista se hubiere también él la cosa de hacer mucho dinero y para que no estés parado ahí y estés vendiendo carros ya sé como en una hora un millón o más vamos vamos para el menú salimos despidiendo ya yo espero que esto es lo que yo odio un pinche video puedo quitar eso puedo pagar cuánto eran dos o tres pesos para que me quiten el pinche video de ahí y no sé qué pasó acá no lo quitan también no lo quito porque si no me lo quito 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 pues nada puedo también pagar como tres pesos y me quitan los pinche video y todo lo lo haré rápido sin video bueno mi gente vamos a ver que no sale por aquí que me regalan otro carro ahí estas cosas te regalan carro te regalan carro que fue el clase B el carro siempre cuando tú voy a vender carro solo haré otro video si por si acaso cualquier cosa pues nada muchachos después los dejo con este video y ya ustedes saben muchachos a correr